Así avanzan los trabajos de construcción de la Escuela del Milenio en la parroquia Tarqui. Misma inició en noviembre del año anterior y está a cargo del ICO, Instituto de Contratación de Obras. Según el ingeniero residente de este proyecto, los trabajos avanzan en un 60% y están distribuidos de la siguiente manera. Estamos inicialmente desde el mes de noviembre del año pasado, estamos mucho más allá de la mitad del proyecto. El avance es bastante evidente, estamos en un proceso bastante importante que es el tema de acabados. Tenemos un área de construcción de 4.000 metros cuadrados. Bueno, principalmente tenemos en el fondo la parte administrativa, que son los bloques donde están las unidades de administración, reunión de profesores. En la parte derecha tenemos 12 aulas, más o menos para capacidad de 350 personas. Y tenemos un bloque central de laboratorios que está destinado para laboratorios de ciencias naturales, laboratorios de biología, de química. Y en la parte inferior, por así decirlo, del proyecto, tenemos una zona de auditorio para la misma capacidad de estudiantes, una sección de laboratorios informáticos y un comedor que va a abastecer en su totalidad, no solamente para la misma unidad. Si no, para un servicio adicional para la comunidad y el sector que es muy importante. Por la magnitud del proyecto, aquí trabajan un centenar de personas entre técnicos y obreros. Contamos con alrededor de más o menos 100 personas, que es el personal que manejamos en este momento. El 25% de ellos son personas procedentes de ciudades tanto de Río Bamba como de Quito. Y el resto de personas son personas de la localidad, del sector o de mucho más cercano al lugar al que nosotros estamos. Pero lo más importante para quienes laboran en este lugar, es que con este tipo de obras se generan fuentes de trabajo. Soy de aquí de la provincia de Pastaza, ya aquí trabajando ya para seis meses y para qué todo bien y ahí vamos superando lo que es la construcción. Que sigan habiendo estas fuentes de trabajo que es muy importante aquí para la provincia y para todos los que somos de aquí del sector. Con esto me ayudo yo mismo y lo que es mi familia. Pero en medio de tantos trabajadores nos encontramos con alguien en especial, con Ernesto, quien dice ser un héroe, un héroe verdadero. También participé en héroes verdaderos. Cuando tengo mi familia nos fuimos a participar allá con Juli y todo eso. Sí, de noviembre estoy ahorita. Los ingenieros, Josué, Juan Macho, Juan Carlos, todo el mío. Se han sido buen dato, chéveros conmigo. Y aquí voy a seguir trabajando hasta cuando culmine la hora. Conforme avanzan los trabajos de este importante proyecto educativo, también se han iniciado con los trabajos de las vías de acceso. En Pastaza, Gerardo Garofalo, Zono Visiones Noticia.